Jajajaja ¿No se puede hablar alto? Ajá, claro ¿Tiene más la foto de la flor? ¿Tiene más la foto de la flor? ¿Vale, canta y hostia? Hace la idea que tú eres animador de... ... ... ... ... ... ... ... ¡Oh! Y sube, sube... ... hasta la noche... ... y bosa, bosa... ... que te la goza... ... y sube, esa fiesta, esa fiesta, esa fiesta ... esta bien loca... ... jajajaja ... ... SUBES 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 ¡El cumple de años! ¡ kon fe Ir Konia wrists! ¡A que sepa! que lo veo no lo hago con travestig ahí no te quito el pulo no o qué será lo fotoshobe la quito el pulo hey voy ya el fotoshobe la quito el pulo sí ay 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?